La Asamblea Departamental de la Paz ratifica el acuerdo para la implementación del Sistema Único de Salud. Lo primero que se va a hacer es remitir al Ejecutivo, al Gobernador del Departamento, y el Gobernador lo va a remitir a lo que es al Ministerio de Salud para su cumplimiento del convenio intergubernativo y su implementación en los posteriores días. A 20 días de la puesta en marcha del Sistema Único de Salud, el Gobernador de la Paz, Félix Pazzi, firmó el convenio intergubernativo para que el beneficio alcance a los centros de salud de tercer nivel, por lo cual este lunes la Asamblea Departamental aprobó la resolución de forma extraordinaria para hacer viable este beneficio. De ninguna manera no afecta a lo que es al CEDES, es más, hay la estabilidad laboral que está, que dice en uno de los numerales del convenio intergubernativo. Evidentemente ha sido un gran perjuicio en la implementación en el tema de salud, porque los siete departamentos ya han sido implementados, solo faltaban tres departamentos y uno que ha ido firmando ya, porque este es de gran beneficio para esas familias de escasos recursos, para aquellos que no tienen ese seguro, que nunca lo han tenido un seguro universal, que ahora va a ir llegando a las 20 provincias, a toda la ciudadanía del Departamento de la Paz. El Sistema Único de Salud, que está en vigencia desde el 1 de marzo, fija la gratuidad de los servicios de salud para las personas que no cuentan con un seguro de salud. Los convenios validan que el gobierno central haga inversiones en el sector, tanto en infraestructura y dotación de medicamentos. Sí, sí, el convenio establece que tanto Gobernación y Ministerio de Salud deben coordinar en el tema de inversión, equipamiento, infraestructura y la administración de los hospitales del tercer nivel en el Departamento de la Paz. Es un pequeño paso, pero es importante para el Departamento de la Paz. Vamos a seguir insistiendo de que vamos a hacer un proceso ya de fiscalización inmediatamente. Recordemos que la tardanza de la firma del convenio intergubernativo fue porque el gobernador de la Paz decidió enviar a consultar en el Servicio Estatal de Autonomía sea el acuerdo luego de advertir un conflicto de competencias y una posible vulneración de la ley de autonomías, hechos que fueron descartados por el Servicio Estatal de Autonomías.